Para el acrilado con técnica de brillos, tienes que conseguir los brillos donde venden telas o donde venden aditamentos para uñas, también llamados brillantinas. Barnizas con separante yeso acrílico tu modelo, dos capas, posteriormente colocas una pequeña capa de acrílico transparente en todo tu modelo, con la técnica de sal y pimienta, recuerda estar hidratando constantemente tu acrilado. En fresco vas a colocar una pequeña capa de brillos a tu gusto, puedes utilizar un solo color o diferentes tonos de brillos en la misma placa. Los brillos puedes colocarlos directamente o realizar una masilla extra en tu godete o vaso Dappen y mezclar ahí los brillos con acrílico transparente. Esa sería una opción más. Cuando termines de colocar tus brillos, encapsúlalos con acrílico transparente, bien hidratado tu acrilado. Y ayudate con los dedos a compactarlo un poco. Ya terminado el acrilado, procede al recortado y pulido. Gracias. 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 Gracias.